Félix Torres Tobar, inspector de alcoholes en Ciudad Fernández, dijo que las tiendas donde hay venta de cerveza, así como bares y cantinas, depósitos, han cumplido con el horario de cierre. Esto se ha verificado mediante los operativos realizados en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sí, mira, como es de todo, sabemos que en estas temporadas se incrementa el consumo de bebidas embriagantes por las fiestas que se avecinan. Entonces, en el apartamento de ejidos mercantiles estamos haciendo revisiones diarias por las diferentes zonas del municipio, sobre todo en los establecimientos con venta de cerveza, para verificar que respeten sus horarios y sobre todo que no estén expiendo bebidas a menores de edad. Invitó a quienes cuentan con un depósito, cantina o tienda con venta de cerveza a pasar a realizar su pago de refrendo a partir del 3 de enero. Sí, mira, así es, afortunadamente este año, en 2014, se tuvo buena aceptación, buena respuesta por parte de las personas que vienen a pagar su refrendo. Vamos a decir que fue cerca del 100% lo que se vinieron a pagar. Entonces, se les hace la invitación, ya que estamos casi a fin de año, a vuelta de año, para que se preparen y vengan a pagar su refrendo. Esto por la que no se vayan a ver afectados de algún modo con alguna multa o alguna sanción. Ya que, como te comentaba, los operativos están vigentes, esos van a seguir. Y bueno, para que se les hace la invitación a las personas para que estén preparadas y no dejen pasar tiempo y no se vayan a ser acreedores, como te comentaba, alguna sanción. ¿Cuándo se pueden ya comenzar? A partir de enero, empezando, a partir del día aproximadamente, ahorita te comento, del día 2, 3 de enero, ya pueden estar pasando aquí a las oficinas de presidencia para que hagan su pago correspondiente.